Hola, soy Karol Nain Sierra, tengo 21 años de edad y estudio cuarto año de Ingeniería Informática con el apoyo del programa Becas al Talento de Fundación Poma. Esta oportunidad ha sido para mí una gran bendición y me ha demostrado que con mucho esfuerzo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Sueño con ser un agente de cambio de bien para la sociedad e impulsar a muchísimas más niñas a estudiar carreras en el área de la Ingeniería. Estoy segura que con la educación somos capaces de cambiar nuestras vidas y también el futuro del país. Postúlate a Becas al Talento e inicia la aventura de salir adelante.